¿Qué tal gente? Shisha, ¿cómo estamos? Soy Carlos Casano, ya saben que soy Carlos Gamer. El día de hoy vamos a continuar con la aventura, que obviamente ya están viendo en pantalla, que viene siendo Kirby en el Laberinto de los Espejos, también conocido como Kirby en Asombroso Espejo, no me acuerdo cómo se escribe. Y listo, pues bueno, vamos a continuar entonces con la aventura chicos, perdón, dije mentira, aventura. La vez pasada nos habíamos quedado en esta área, que viene siendo en el área 9, que es la última que nos queda, entonces yo creo que en este directo ya terminamos de jugar este asombroso juego. Tenemos que llegar hasta el cuadro azul, como lo hemos dicho en todas las ocasiones, para poder encontrar el mapa y encontrar la salida. Si llegamos a la salida mucho antes, pues qué bueno, empezamos mal, empezamos mal. Fue un gran tiro, ¿no creen? Vamos a ver, ah, ¿esta puerta por aquí ya había venido? No, es otra puerta y me lleva hasta el otro lado. Vamos a ver hasta dónde nos puede llevar. Hay agua en el espacio chicos, por si no... Una puerta hacia abajo. ¿Qué es esto? Yo creí que era el mapa, pero no. Vamos a ver los mapas. Vamos a comernos dos de sueño, a ver qué nos da. ¡Ah, nos dio el smash! ¿Eso está mejor? Recuerden, dos de sueño nos da el smash. Por si no lo sabían, ahora lo saben. Todas las habilidades que nos da el poder del smash. ¡Uñesh! ¡Oh, no! ¡El smash! ¡El smash! Ahí está. Vamos a investigar este botón hacia dónde lo hará. ¡Ah, ya vi dónde nos lleva! ¡Ahí está! ¡Oh, me quitó el smash! ¡No, smash! Ya lo perdí. De modo, de ratito vamos por otra técnica. Ok. No sirvió de nada. Era un lugar innecesario. Perdimos el smash. Y pues, nos va a volver a dar el ciclo. Entonces, vamos a volverlo a hacer. Pero ahora vamos a buscar otra ruta. ¡Vamos, Tulio! ¡Seguiremos la senda! ¿Cuál senda? ¡Una senda que abriré! Es que ahí había un pasadizo, pero no se va a hacer. ¡Recuerdame! O sea, dónde iba. También por aquí creo que no me subió el hijo. Y aquí hay otro espejo, chicos. ¡Irenlo! ¡Irenlo en el botón! La unión hacia el área 1. O lo más cerca del área 1. ¡Oh, no! Se lo iba a llevar hasta el área 1 directito. Muy bien. Recompramos energías. Y ahora nos vamos por otro rumbo. Hacia arriba. Entonces, vamos hacia arriba. Aquí hay un espejo. Hacia la derecha. Y acá hay otra cosa. Vamos a la derecha. Ok. Ya vieron que el espejo está brillando. A pesar de que hayamos regresado de esa habitación. Quiere decir que falta el otro espejo. O el otro conducto que nos falta. Por donde teníamos que usar una piedra. ¡No, no, no! ¿Por qué me ocurrió hacer eso? ¡Pero qué imbécil! Vamos por arriba. Vamos a hacer el item. Ah, por la mejor de una vida. Pero bueno. Nos estamos yendo aún más hacia arriba, chicos. Hacia el mapa ya no creo que lleguemos por aquí. Pero con que lleguemos hacia donde está el espejo. Es más que suficiente. Yo me doy por bien servido. Es de fuerzas que tengo que operar con el jefe. No hay otra vía. Ya está. ¡Vámonos! ¡Ah! No era aquí. Aquí solamente era para el final. Entonces hay que traer la piedra. Bueno. Pues descubrimos que por aquí no era. Pero ya abrimos el acceso hacia el área 9. Por el laberinto de los espejos. A ver dónde están. Aquí me falta un exceso. Aquí está. Área 9. Cupido. Pero no. Necesitamos la técnica de piedra. Aquí tampoco hay técnica de piedra. Aquí sí hay. Copiamos. Copiamos. Y ahora sí. Para la izquierda era donde no... H. No, creo que era la derecha. Aquí. No, espérate, espérate. Si era aquí. Aquí está. Otro espejo. Y nos lleva por otro camino. No, maldición. También era con bola de fuego para... Todo eso. Espérate. Cuidado. Ok. Se cerró el paso por arriba, ¿vieron? Hay que ir viendo. Estamos en un cuadro grande. Un enemigo. Excelente. Vámonos. Aquí lo malo es que sí hay que pelear con jefos. Oh, un corazón. Quiere decir que es más vitalidad. Pero... No es lo que queríamos. Ahora vámonos por arriba. Que es donde nos cerraron hace ratito. Piedrita. Está bien lo de la... Corazón, pero... Yo quiero ya acabar mi juego. Ok. Otro espejo. Es el mismo. Bueno, entonces ya no hay que irnos por aquí. Si nos iban por aquí... Ok. Ok. Hay que buscar otro camino. Ahora vamos por el de abajo. Muy bien. Ah, perdí la piedrita. Pero accedimos a otro espejo. Y ahora nos vemos más para la derecha. Ah, me comió. Muy bien. Hay vida, pero no tengo con qué romperlo. Llegamos. Va a caer porque no hay nada. Ok. Bola de fuego. Para abajo que hay. ¿Hay muerte? Y nos salte. Nos saltó. Ah, qué maldicia. Muy bien. Eh, 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 eh. Adiós. Estamos, estamos en el cuadro. Ya estamos a punto de llegar. Muy bien. Y viene que sale el mapa. ¡El mapa! Ya lo logramos. Ya. Ya con esto. Ok. Estamos aquí. Ya la regué. Ya la regué. Era por donde íbamos. Hacia la derecha. Hacia arriba. Hacia allá. Pero ya. Ya, ya lo tenemos. Solo vamos a salirnos por aquí. Para. ¿Cómo les diré? Pues para recuperar energía. Si tenemos vida. Y todas esas cosas. ¿Es jefe? Si es jefe, mejor vámonos. Sí, mejor vámonos. Pero ya tenemos el camino. Me pregunto si habrá otra parte para acceder más rápido al área 9. ¿Por el área 1? No, solamente por el área 1. Muy bien. Entonces, área 1. Aquí. Y luego estamos aquí. Hacia la derecha. Tiene que haber un contacto aparentemente más rápido. No estoy seguro. Bueno, vamos por aquí. Ok. Luego hacia arriba. Y hacia la derecha. Vamos bien. Vamos bien. Sigue siendo a la derecha. Vamos bien. Vamos bien. Ya me quedé con el rayito. En tanto que no me gusta. Esa es mejor la espada. Mil veces mejor. Ya. Ya lo logramos. Ya estamos aquí. A la espada. Ya estamos por... O sea, no nos podemos ya perder. Ahí está la estrella. Porque el cuadro me decía que era una estrella. Tendremos que subir por la estrella. Warp. 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 Ándale. Perfecto. Ya estamos al nada de llegar, chicos. O un siempre. Master Hand. Ah, me disparó doble. Como lo esperaba eso. Ven. Sobre, sobre, sobre. Déjatele. Déjatele. Master Hand. Ándale, Master Hand. Master Hand. Tú y todos. Los de la Smash. Como pueden. Contra el poder. Ah. Me daró por a distraerme con la cámara. Ah, maldición. Doble. Triple. Vámonos. Ahí está. Master Hand. Eres mío y tu poder del Smash Bros. Rompí el piso. Órale, toma. Kirby Darks que me dio un tomatito. Otro tomatito. Ya llegamos, chicos. Ya llegamos contra el jefe. Hay que hablarle a nuestro jefe. Ah, el satélite. Ya tienen todos energías, chicos. Vida, todo. Vénganse. El último enemigo. Es Master Hand. Oh, Master y Crazy Hand. No manches, no manches. Estamos en el Smash, chicos. Oh, la mano, Claudio. Cuidado. También, pero... Sí. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Oh, los derrotamos. A los dos. A Master y a Crazy Hand. Estuvo bien chido. Muy facilitos, pero muy chido. Ya tenemos todos los espejos. Y el asombroso espejo está completo. Bien rápido. Y el asombroso es el asombroso. Pues listo, chicos. Ah, caray. Me quitaron el OVNI. Pues bueno. Vamos a entrar todos al espejo mágico. Oh, vamos a pelear contra Meta Knight. Oh. Ah, caray. No era Meta Knight. Era un impostor Meta Knight. Stark Meta Knight. Es neta que entré sin poderes. Oh, caray. Oigan, está buena la sombrilla. Nomás hay que tener cuidado de que no nos pegue el Meta Knight. ¡Ataquenlo, amigos! ¡Ataquenlo! Cuidado, cuidado. Si es el tornado, aléjense. Ok, lo que hay que hacer es ponernos arriba de él cada vez que vaya a realizar un ataque. Ok, no pude hacer nada. Lo derrotaron, lo derrotaron, lo derrotaron. Ok. ¿Y ahora qué? Oh, ¿qué está pasando? Oh, el agujero de Fortnite. Y el Meta Knight nos va a lanzar su espada. Yo creí que se iba a meter a pelear con nosotros. Chicos, agárrenme su espada. Déjenme darle al amarillo. Y recuperaron la energía amarillo. No seas torpe. Amarillo. Ok, no tienes vida en amarillo. Ok, cuando abra el ojo... ¡Ay, me mató! Tenemos que llegar rápido con él. Ah, bueno, ya estamos ahí. Pero sin ningún ítem, ningún nada. Vamos a hablarle a la pandilla Telmex, a los otros dos. ¡La vida, la vida, la vida, la vida, la vida! Excelente. Ya no le voy a hablar ahorita. Hasta que... ¿Qué es esto? El Hot Wheels. No sé si sirve. Oh, sí sirve, sí sirve, sí sirve. Y un chorro. Excelente, chicos. Primer... ¿Ya lo matamos? ¿No? ¿Sí? Creo que nomás es una vez. Agárralo quien quiera. Bueno, yo lo agarro. No me he quedado otra. Alguien tiene que agarrarlo. O sea, es de sí o sí. Ok. Vamos bien. Bien rápido, bien rapidote. Bien, bien rapidux. A ver, Rojo. Súbete por uno y yo me voy por otro. Déjenme la hablo a la pandilla Telmex, a los otros dos, para que me ayuden. Esperando y yo no morir. Cada vez que abre el ojo, tenemos una oportunidad de darle con la espada. Excelente. ¿Cómo? ¿Ya perdió el rojo? Ah, qué rojo tan menso. Bien, 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 bien. Vamos. Muy rápido, muy rapidores. Necesito que tengan un poder, chicos. Si no ya... Ay, se van a morir así. Vamos a... Pero... Ah, no, ya no tengo para hablarle al rojito. Abre el ojo. Abre el ojo. Oh. Hacé la tele. Oh, ¿qué es eso? Dime que es algo bueno. Oh, por Dios. Oh, my God. Ya se reveló la cosa esta. Hay que tener cuidado con esa bola. No hay que dejarlo, no hay que dejarlo. Se rompió. Oh, Chidori. Técnica del padre. Ábrete. Ah, ya no le doy con la facilidad que le damos. Ahora sí. Ahí está. Le, 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 le. Ya lo matamos. Yo creo. A menos de que falte una transformación, un nivel... Ay, hijo de tu madre. ¿Y ese ojo rojo qué? ¿Por qué siempre tienen que tener jefes medio extraños, diabólicos, estilo satánico? ¡Ay, Dios mío! Esos son como sus brazos. Necesito sangre. ¡Ay, casi me graba! Ahora sí me dio. No, no, no. Era por el otro lado. Denme vida. Necesito vida, chicos. A ver si me toca volver a pelear contra la bola y no contra todas estas transformaciones. ¡Gracias! Hablemos desde la pandilla Telmex. ¡Eso! Muy bien, muy bien, muy bien. Podemos romper los espejos, ¿eh? No sé si lo rompí. No, no lo rompí. Agarren todas las técnicas que quieran, pero ayúdenme. ¡Darth Me! ¡Ah, maldición! ¡Ya no tengo nada! ¡No! Le quedaba poquita sangre, creo. O me está ahí echando mentiras. Vamos a esperarnos hasta que... Ya los tengo medio muertos al... Al ojo, ¿es esto? ¡Ay! Si puede desviar el láser hacia donde estoy yo. No le he quitado mucho daño yo solo. Espérate. Aguas, excelente. ¡Ay! Aguas en el espejo. Otra vez. Miren enemigos. Chinguetas. Estas cuchillas cuando se reventa el espejo. Vamos a hablarles de una vez. ¡Comida, comida, comida! ¿Cómo? ¿Nomás vieron uno? ¡Denme algo de energía! No me dieron nada a nadie. Solo me dieron... ¡Aguas con el láser! Amarillo, lo siento. ¡Abre el ojo! Ok, le reventé los espejos. Bien, bien, bien. Oh, aquí le puedo pegar y no me hace nada. Ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué? Oh, rojo como la sangre. ¿Y si? No más. Ahora vamos a irnos al Street Warp a viajar por el espacio exterior. ¡Ah, estilo avioncitos! Aguas, 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 aguas. No más aguas. Aquí no puedo hablarle ya al amarillo. Al rojo. Cuidado, 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 cuidado. ¡Verde! ¡No, verde! ¡Párala lo bruto amarillo! Cuidado con sus movimientos bruscos. ¡Amarillo, no! ¡Y listo! ¡Oh! ¿Qué? ¿Ya no lo acabamos? Pero todavía le puedo pegar. ¡Sí, vamos a ver cuántos golpes le doy! ¿Y 3D? ¿3DS? 111 golpes. 3-1. ¡École! Dark Nene ha sido derrotado y sus sueños de conquista se han venido abajo. Por fin ha vuelto la paz al mundo de los espejos. ¡École! Pero no hay que descuidarse. Miren al Dark Kirby. ¿También va a ser maligno? Ya no. Porque podría volver a aparecer algún ser maligno. Como siempre en todas las entregas. Aunque. ¿Qué? Aunque, narrador. Aunque. Con Kirby protegiendo Dream Land. No hay nada de que temer. Sí, de hecho hay mucho que temer. Varias de las entregas por culpa de Kirby. Vienen las amenazas. Por si no lo sabían, ¿eh? ¡Oh! El asombroso espejo. Kirby Narglo nos dice adiós. El Kirby Darker nos dice adiós. Y ahí va el Rosita. El Amarillo. El Raja. Y por último el verde se queda adoptado por el Darks. ¿No? Ah, no. Sí, también se va. Pues ya nos fuimos todos. Los cuatro Kirby's. Y el Dark se quedó con una estrellita Warp de nosotros. Quien lo viera, ¿eh? Tangandaya. Y el Metanay. Ah, Metanay lo dejaron abandonado. Y se le cayó la espada. Ah. Eso es tan arte ahí. Es como la espada maestra del Link. Y fin. Se acabó la aventura. ¿Qué? ¿Ya es todo? Estrellitas Warp. A ver, ¿qué pasó ahora? Oh, los cuatro Kirby's y cien a Dios. Esta hermosa aventura. Y pues ya. ¿Ya es todo? ¿Algo más? Pues parece que no. Pues ya se acabó la aventura, chicos. Obviamente todavía hay más juego. Nomás completamos el 65% de la aventura. En este llevo 70. 65%. Pues bueno. Si quieren que sigamos con la aventura de Kirby. En el laberinto de los espejos. Y tratar de sacar el 100%. Déjenmelo en los comentarios. Y pues yo creo que por mientras ya sería todo. Si el video les gustó, denle like. Si no les gustó, denle like. Los comentarios o creencias de opiniones que nos quieran dejar. Ya saben que lo pueden hacer en la caja de los comentarios. Los leemos, los contestamos y los tomamos en consideraciones para próximos videos. Si este tipo de videos les gustó, también compártanlo con sus amigos. Y activen la campanita de notificaciones antes. Primero tienen que suscribirse a este canal si es que todo esto les gustó. Y ahora sí, activen la campanita de notificaciones. Y compártanlo con sus amigos para que vean estos tipos de videos tan raros, tan retros, tan extraños. Que seguramente los milenios no conocen, pero pueden llamarles la atención. Pues yo creo que ya sería todo. Ahora déjennos saber qué es lo que quieren ver ahora. Este, si quieren al 100% este juego. ¿Por qué se oye eso? No sé por qué se oye como un pillido. Bueno, entonces si quieren al 100% déjenos en la caja de los comentarios. O si quieren una nueva aventura de Game Boy Advance. Porque todavía tenemos pendiente el de Minish Cap. Ese después no lo vamos a terminar. Pero quería terminar este primero. Pues yo creo que ya sería todo. Entonces cuídense por qué se ve bien. Que ya nada les cuesta. Y ya nos fuimos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!